En realidad todos los conciertos son memorables durante algún tiempo, así sean para audiencias pequeñas o sean conciertos masivos. Todos los conciertos tienen algo especial y hay momentos que los hacen memorables. Pero bueno, ahorita sí el primero que se me viene a la mente, tal vez porque disfruté mucho de ese momento y lo disfruto cuando lo veo en video, es el comienzo del concierto de 20 años. Fue un momento para mí muy emocionante cuando estábamos tocando los tambores. Estuvo muy chingado.